¿Qué es la planta en las especies frutales? En las especies frutales, posterior a la cosecha, se produce un flash de crecimiento de raíces que resulta importantísimo para el proceso de acumulación de reservas. Estas reservas son las que permiten a la planta la brotación y la floración de la temporada siguiente. Además, esto está relacionado directamente a la calidad de la cuaja que tengamos, por lo tanto va a impactar directamente sobre la productividad de nuestro puerto. En este periodo de poscosecha, se debe entregar a la planta la nutrición adecuada para poder generar esta acumulación de reservas. Sin embargo, para que se cumpla un adecuado crecimiento de raíces en el periodo, necesitamos no solamente nutrición, sino que además un riego adecuado para la época y principalmente una condición de suelo que sea la indicada para que las raíces puedan tener el crecimiento normal. En la actualidad y debido al intenso uso del suelo, hemos ido perdiendo la fertilidad de esto, lo cual impacta directamente sobre la capacidad de la planta de generar raíces. Esta mala condición de un suelo no permite un buen crecimiento de raíces y por lo tanto la acumulación de reservas necesarias para la temporada siguiente. La incorporación de enmiendas úmicas constituye una alternativa para la mejora de la condición del suelo, ya que van a impactar sobre la física, la química y la biología de los suelos. Esto, sin embargo, involucra el uso de las enmiendas o de las sustancias úmicas adecuadas. En ese sentido, Martínez Valdivieso propone el uso de hidraúme, que es una enmienda úmica líquida, 100% soluble, de fácil utilización y que se usa en dosis que varían entre 25 a 50 lichos, la que va a depender básicamente de la condición de cada suelo en que estemos aplicando. ¡Gracias!